...y no podríamos necesitar y por lo tanto, los gobiernos de su vida y de su vida. Y es lo que me da la oportunidad que hay que hacer una universidad que no hay que ser una universidad en la universidad. Por lo tanto, el proyecto y su distribución me ha podido acortar como trayecto y con y los permitidos de estudiantes con la producción de la lenta para desarrollar la información y los aprendizajes. Y ahora es todo lo que yo creo que también se busca, que en el medio de la solución María y Lucía han visto a los sabores acuerdos. Así mismo, como los niños son los que no dirán el principio de la huelga, especialmente fuera de la cultura de la bochada, por eso se hace entretenimiento y el caso de la violencia de servicios de educación. También, a los que nos han visto, a los que nos han visto, a los que nos han visto, a los que hay que ver su propia inclusión en producción, la mejor educación de los servicios. Con todo esto, muchas gracias. Gracias.